El primer ministro polaco ha inaugurado una nueva mina de carbón en Polonia, la primera desde 1994, y esta actividad choca con el objetivo europeo de reducir las emisiones de dióxido de carbono. El presidente francés Emmanuel Macron es uno de los que aboga por alcanzar la neutralidad de aquí a 2050, pero países como Polonia, la República Checa, Hungría se oponen y piden en cambio más ayudas para hacer frente a la transición, tal y como explica esta lobista. Es muy fácil para los países que ya tienen bajas emisiones, ser ambiciosos y fijar los objetivos, pero no todos parten del mismo nivel, y en Polonia, el 80% de la energía que se consume procede todavía del carbón. Ursula von der Leyen ha prometido un nuevo acuerdo verde para Europa, pero la futura presidenta de la Comisión Europea va a tener que hacer frente a las reticencias de más de un país. Gracias. Gracias.